Hello amigos, yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video Hoy tenemos una super invitada, Lola ¿Cómo están? En el video de hoy hicimos el challenge de 5 minutos 5 minutos Un desastre, un desastre Fail Y yo les prometo que yo en la vida real no me maquillo así O sea, se los juro Obviamente se tienen que pasar por el canal de ella Para que vean como se maquilla Es super pro Yo maquillo lindos, se los juro Y también a su Instagram que también es Lola Barcelona 1 La idea era hacer un maquillaje producido como si fuéramos a ir a rumbear O sea, tenía que ser oscuro con contornos, con pestañas Y miren el fail, 5 minutos 5 minutos No alcanzamos desde el mundo Nada, no hace nada en 5 minutos Y bueno, si ustedes quieren ver el video súper divertido Sigan viendo Una, dos y tres ¡Empezamos! Bueno Esto va a ser horrible ¡El lado de los pack! Estoy usando el kit de cejas de André Pero vamos a ver cómo me va porque es la primera vez que lo pruebo Tú ni hablas, o sea Estefanía que muera sola ¿Qué desafortunada me va a estar para que ensayas mi kit de cejas? No, literal O sea, no creo que vaya a quedar con la imagen que es Porque creo que va a quedar horrible Ay, pero mira, me quedaron lindas Sí, sí, es muy fácil comer Sí, es súper fácil de usar Pero no la voy a delinear, o sea, no Ni creas que me vas a hacer esa trampa No, es que La idea es como que Que las de ellos súper naturales Porque es como maquillaje para día a día Hombre, así está muy fácil de usar Muy fácil Bueno, yo me estoy haciendo como un smokey café Estoy usando la paleta de Jacqueline Hill Yo también voy a usar la misma Si diera una de ellas, ahora la voy a usar también para que muera Yo ni siquiera voy a hacer primer en los ojos Mimiendo la vida al límite.com ¡Dios! Ahora lo voy a divulgar Ay, Dios mío, se me cae en oro Ya empecé, ya empecé Yo sabía, o sea, yo sé que a mí también me va a pasar Y si me va a empezar a caer todo Aquí va Mi smokey café se volvió como más rojizo Y yo quiero hacer el delineado con ¡Ay, Dios mío! Ahora me va a quedar súper cálido el maquillaje Ay, pero Dios mío, eso no es el problema Ahora el problema es que quede algo No, ni en cómo está mi paleta O sea, el desastre de tu piel es la otra Eso no lo haríamos de contar como a tiempo ¡Para un minuto 48! No te puedo creer, no te puedo creer No me hagas esto No me avises porque si no Bueno, yo voy a hacer también un smokey cafecito ahí Suavecito Se me cayó algo ¿Puedo alinearme? No, la que se delinea en un segundo O sea, ¿qué es esto? La experiencia Bueno, me quedó muy linda de todo Pero ¿saben qué? La verdad lo importante es que ustedes al final digan quién quedó más linda ¿Quién? 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 No le tengo que decir que yo No le siento mal porque salgan el de André Voy a poner pestañina Ella por qué va tan rápido O sea, yo siento que me está haciendo trampa Mira esto, o sea, parezco mi... O sea, principiante pues Ay no, yo estoy súper nerviosa Vamos a ver cómo queda todo No es que además tiene que ser un maquillaje de fiesta O sea, no es como que yo pueda ponerme ahí Si no es como cualquier cosa No tiene que ser un maquillaje de fiesta que salíamos como para salir Todavía estamos botando sobre las pestañas todavía se aplican ¿Cómo? Las pestañas todavía van Si alcanzamos, sí Ahora me voy a poner la base Te voy a poner así súper rápido Ella por qué va tan rápido O sea... No, así no se puede Así no se puede Pestañina Esta base... Ay no, estoy como súper pálida Hasta la base está como... Estoy casi tapando toda la base Más oscuro Dios Más paz Ay no Creo que voy a quedar súper empastada No, tú estás súper adelantada Eso está mal O sea, eso está mal en todos los sentidos En todos los sentidos de la vida Impresionante como no tiene una técnica diferente Totalmente Todo el mundo se maquilla diferente No, esta vieja va O sea, ya No, yo ni siquiera me adeginado O sea, me olvido Corrector Me odio A ver si me estás en parro y tan asqueroso que te digo Pues mira el mío Dios ¡Cuatro minutos con todo! ¡No te creo! No te puedo creer O sea... Yo creo que lo de las pestañas ya ha cancelado No, pues canceladísimo ¿Por qué no lo agrandamos a diez? ¡Cuatro con cinco! ¡Cuatro! ¡Rápido! ¿Por qué no lo sumamos a diez? ¡Cuatro con veintinueve! ¡No! ¡Yo no estoy alcanzando! ¡Veo! Amor, yo no sé qué me pasa cerrando las cosas O sea, yo las cierro ¡Ay no! Mira, este polvo Lo voy a enseñar con este polvo Pero me he echado así ¡Adiós! ¿Qué le haces? ¿Y para qué? Pero te voy a hacer contornos ¡Cuatro con cincuenta! ¡No! ¡Cuatro con cincuenta! ¡Rubar! Está bonito Yo no me voy a hacer contornos Bueno, ya tiene ¡Cincuenta y ocho! ¡Cincuenta y nueve! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay no! ¡Por la verdad! ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, lo podemos apostar así Para decirle a cámara Así quedamos No puede ser Yo quedé con un kilo de polvo en la cara Bueno, digamos algo André Ya, ok Démoslo cinco minutos más Ya vimos que llegamos para cinco Pero así todo es una terminal Tenemos que hacer un close-up Y vamos a ver la maquillada Yo ni siquiera me alcancé A quitar todo el polvo Que me quedé en la cara A ver, a ver Pero ¿qué tal yo? O sea, con medio con peor, ¿no? Yo ni siquiera me hice Con todo no me hice rubor No me puse los labios No me hice las cejas No me puse los labios 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 Bueno, niñas Espero que les haya gustado muchísimo este video Que se haya divertido con nosotras Por favor, no se olviden de suscribir al canal de... Lola en Barcelona Lola en Barcelona Aquí igual se los voy a dejar En Instagram también está como Arroba Lola en Barcelona Uno Uno Y bueno, nos vemos en el próximo video Bye Comenten que queda más lindo Yo sé que es como que por la mitad Pero no importa Comenta Si ustedes fueron a salir con este maquillaje Con cuáles los dos saldrían Ajá O si nosotros fuéramos sus amigas Con cuáles las dos preferencias O sea, con cuáles te limpé Ay, no Qué horror Y bueno No, pronto Seguimos a un producir Y yo Chao Chao